Jogadas de libro, jugadas de tiralíneas, jugadas bien hechas. Las tres mejores de la jornada 29 en la Liga Nacional de Fútbol. Sala Jordi Torres, el Barça frente a Montesinos, Jumilla, todo el Barça toca y acaba marcando Jordi Torres con mucha calidad. Diego Parasat, Sat aleja el balón del área y ahí llega Jordi Torres, pierna izquierda con calidad, suavecito. Para anotar el gol, para anotar el 4-1 del Barça, Jumilla, en el número 2 está Sepe, en el número 2 está Marfil Santa Coloma, le ganó el partido a Peñíscola. Esta es la contra que monta Marfil Santa Coloma, el pase es de Martel y Sepe llega para anotar el empate a 1. Vaya pase interior, como llega el número 10, interior, pierna derecha, anota el empate a 1. Esa es la segunda mejor jugada, pero la mejor la hace el Pozo Murcia frente a Inter Movistar. Un balón que pone Quique con la calidad que suele tener él y entre las piernas de Jesús Herrero la cuela Raúl Campos. Qué bien la pega, qué bien la jugada del Pozo. Raúl Campos hace la mejor jugada de la jornada.